¿Qué tal amigo y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz y en esta oportunidad te voy a enseñar cómo tú puedes realizar el control de asistencia mediante iconos. Aquí tengo una lista, por acá tengo los días de la semana y vamos a controlar la asistencia independientemente de la hora de ingreso. Entonces para ello voy a seleccionar la primera columna, ahí seleccionado, nos vamos aquí en inicio a formato condicional, aquí en formato condicional nos vamos a la opción nueva regla. En nueva regla buscamos aquí aplicar formato a celda según sus valores y aquí en la parte última elegimos conjunto de iconos. Tenemos múltiples iconos, el que más se ajusta para esta ocasión está aquí, donde x sea para el que no asistió y el check para aquellos que sí asistían. También podemos hacerlo de forma directa aquí a través de formato condicional y aquí la opción conjunto de iconos. Elegimos esta opción, es lo mismo. Ahora sí vamos a configurar, se ha elegido la regla, así que vamos a configurarlo aquí formato condicional, administrar regla, aquí está conjunto de iconos y le damos a la opción editar regla. Y vamos aquí a jugar un poco y aquí vamos a elegir el primer icono, vamos a considerar cuando es mayor o igual a 1. Este icono cuando es simplemente mayor que 1 y el último icono por defecto no sale cuando es menor o igual a 1. Vamos a la opción aceptar, aceptar y ahora sí vamos a probar. Adriana asistió, vamos a digitar el número 1, ahí está. Siguiente, Adriana Marcela no asistió, vamos a digitar el número 0. Perfecto, funciona bien. Ahí, el número 1 asistió, el número 1 asistió, el número 0 no asistió. Pero yo ya no quiero que me salga con estos números. Entonces, seleccionamos toda la columna y nos vamos aquí a formato condicional, administrar regla, aquí está la regla conjunto de iconos, damos opción editar regla. Aquí activamos mostrar icono únicamente. Elegimos aceptar y aceptar. Y efectivamente, ahora sí, solo tengo la... Y efectivamente, ahora sí, solamente me muestra los íconos. Vamos a llenar una lista de asistencia al azar. Y ahora sí, en el siguiente, por ejemplo, no tienen el formato. Si digita el número 1, se digita como tal, número 0. Digitamos el número 0, el número 1, el número 0, el número 0. Y se digita como está. Ahora, ¿cómo copiamos el formato? Igual, con la opción copiar formato, vamos a elegir ahí. Copiamos formato. Rellenamos. Y ya está. Entonces, lo que tenemos que hacer es copiar formato y seleccionar para todos los días. Muy bien, entonces, se ha llenado toda la lista de asistencia. Y ahora sí, vamos a realizar el conteo del total de asistencias. Como el número 1 representa asistió y el número 0 representa no asistió, es muy fácil contar el número de asistencias. Simplemente vamos a elegir la opción... Simplemente vamos a elegir la fórmula de suma. Elegimos el rango y ya tenemos el total de asistencias por cada uno. Doble clic y ya tenemos el total de asistencias. Y por ejemplo, aquí asistió un día y ya se va a actualizar. Como puedes ver, una forma fácil de controlar la asistencia. Como siempre, tutoriales simples y sencillos para todos ustedes. No olviden suscribirse al canal, que pronto estaremos con más. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!